A 23 ascendió el número de quemados por pólvora en el departamento del Cesar durante la temporada de Navidad y Año Nuevo. El boletín epidemiológico número 37 del 4 de enero de 2017 indica que en Colombia, entre el 1 de diciembre de 2016 y el 4 de enero de 2017, se han registrado 789 quemados por pólvora. De esa cifra, 437 son adultos y 352 son menores de 18 años. Para el caso del departamento del Cesar, la cifra aumentó a 23 al reportarse un niño quemado en Valledupar. En total, son 23 casos, 13 adultos y 10 menores de 18 años. Los reportes del Instituto Nacional de Salud indican que en Valledupar son 5 los quemados con pólvora, 4 en Aguachica, 1 en Becerril, 2 en San Diego, 2 en Manaure, 4 en El Paso y 1 en Pailitas. En el mismo periodo de 2015, el Cesar reportó 16 quemados con pólvora, 7 menos que este año.